Dieguito querido, Jime, Genia Total, les cuento un poco lo que fueron mis mañanas en este 2016 Siempre, siempre temprano levantarme fue como una consigna, más allá de no tener la necesidad Pero entre las 9, 9 y media ya estar arriba, desayunar, fundamental para mí desayunar Y también tener la posibilidad de ir a entrenar, esto lo conseguí durante el mayor tiempo del año Así que desayunar y entregar es fundamental para mí, después baño y ya lo que queda del día Ir a trabajar, reuniones, lo que sea Pero la verdad que si uno arranca bien la mañana, creo que está mejor predispuesto para continuar bien la tarde y bien la noche Les mando un beso gigante a todos ustedes, chau Muy bien por Juan Maconi, un amigo realmente que está con el cuerpo muy trabajado Cuando yo lo conocía, antes no estaba tan bien, muy bien ¿Es muy amigo usted de Marconi? Somos amigos, somos amigos Muy bien Hemos compartido también el clófono y demás No conoces a Cama, no, de Cama, no, no